¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. La mayoría de los estadounidenses no tienen ni la menor idea de lo que significa que el seguro social se pueda acabar, o bueno para muchos, podría ser de este modo, pero no es así, no es realmente que es el fin de un programa. La gran mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de lo que es quedarse sin dinero teniendo un fondo fiduciario con mucha insolvencia, es más, en tan solo 9 años. Y es que según las últimas encuestas por parte de la Fundación Peterson, solo un 30% de los estadounidenses mayores afirmaron que sabían que la seguridad social tendría que necesitar de recortes de beneficios por lo menos en un 21%, debido a la actual crisis de financiación que se acercan en 9 años. Prácticamente estamos hablando de muy poca educación en nivel de seguridad social. Y es que no es sorprendente saber que la mayoría de los estadounidenses mayores no tengan ni idea de lo que se aproxima. Y es que la mayoría opera bajo el supuesto de que el programa de seguridad social siempre va a estar ahí para ellos, y que estará totalmente financiado para cubrir sus necesidades financieras más adelante en la vida. Pero la crua realidad de esto, es que si no se soluciona este problema, habrá recortes para mantener este programa operativo, y pues millones de estadounidenses podrían ser afectados. Pues hoy vamos a explicarte todo este tema, para que tengas al menos la noción de lo que significa realmente la insolvencia dentro del fondo fiduciario. El fondo donde todo el dinero que tú pagaste en impuestos en tus 35 años de trabajo, fueron y salieron de allí. A medida que más baby boomers se están jubilando y están cobrando sus cheques del seguro social, el programa actualmente está experimentando un problema financiero, y uno inminente. Los baby boomers viven más que las generaciones anteriores, y lastimosamente no hay suficientes trabajadores jóvenes actualmente para mantener el programa a flote. Como resultado, los expertos andan prediciendo que una pareja en promedio veía un recorte de 17 mil dólares en tan solo 9 años, si es que los legisladores no aprueban nuevas reformas al programa. Después de enterarse de esto, los encuestadores llegaron a un acuerdo, casi universal, de que es muy importante que los líderes electos fortalezcan el seguro social. Y es que los informes de FIDE y comisarios que vimos en mayo de este año 2024, nos confirmaron que el seguro social está en un rápido camino hacia la insolvencia, y que estas nuevas encuestas de hoy nos muestran que los votantes quieren que los líderes prioricen las soluciones para finalmente poder evitar estos recortes devastadores a este programa que es esencial. Estos resultados demuestran que si bien hay más trabajo por hacer para educar a los estadounidenses sobre los inestables temas financieros del seguro social, existe un apoyo abrumador para que los líderes valientes tomen medidas una vez que se comprenda la realidad actual. Los votantes entienden que no tocar el seguro social no es una opción, porque los recortes automáticos son inaceptables, y pues esperar solo hace que el programa sea más costoso y más difícil cada vez para poder resolverlo. El seguro social se lanzó al principio como un plan de seguro de vejez en 1935. Desde entonces, se ha expandido para ayudar también a los sobrevivientes y a los discapacitados. Cada año los montos de los pagos cambian según el ajuste por costo de vida, el cual tiene en cuenta la inflación para un trabajador asalariado urbano en promedio. Sin embargo, hay un problema. En los últimos años, ha quedado más que en claro que el programa se está encaminando hacia una insolvencia. El actual impuesto sobre la nómina que los empleados mes a mes, año tras año, pagan para este programa, no va a ser lo suficiente para sostener plenamente los beneficios de los baby boomers en poco menos de una década. Y pues el futuro de jubilación de otras generaciones como la generación X, los millennials y la generación Z está aún más en el aire. Los miembros del Congreso han estado últimamente, pues, sugiriendo muchas opciones para poder resolver la crisis de financiación. Hemos visto un proyecto de ley por aquí, otro por allá, pero nada que se aprueba y nada que se toma en cuenta. Hasta ahora no ha habido un solo consenso sobre qué es lo que se puede hacer. Algunos afirman que recortar los beneficios ahora mismo, por ahorrar más dinero en el futuro, mientras que otros quieren simplemente aumentar el impuesto sobre la nómina, contra los ricos, o aumentar la edad de jubilación. Y es que cualquier recorte de beneficios del Seguro Social va a ser recibido hoy por hoy con negatividad. Los contribuyentes pasan toda su vida laboral aportando al sistema y viendo cómo se les deducen innumerables dólares de sus cheques de pago mes a mes, con la esperanza de que, pues, les estén esperando en el futuro un ahorro para su jubilación. En esta situación, el conocimiento es poder. Los votantes tienen que estar al tanto de los recortes para poder votar y, en consecuencia, hacer oír sus voces ante los legisladores, los cuales son los que pueden lograr un cambio. Tenemos también una encuesta reciente por parte de MassMutual, el cual encontró que el 40% de los casi jubilados, o sea, personas que aún no se han jubilado, afirmaron que los beneficios del Seguro Social serán su mayor fuente de ingresos durante la jubilación. Son personas que prácticamente van a depender de su jubilación. Incluso con esto, más de un tercio afirmó que sus ingresos de jubilación no serían suficientes ni para durar más de 10 años. Las personas mayores, o aquellos que al menos se están acercando a los años dorados, hoy por hoy se están preocupando y están empezando recién a preocuparse sobre si van a tener lo suficiente para sobrevivir a la jubilación. Aunque las personas puedan estar jubiladas durante más de 30 años, los estadounidenses viven más tiempo, mientras las cosas se vuelven más caras. Aún así, no todos los expertos en finanzas siguen siendo convencidos de que los estadounidenses estén dispuestos a hacer hoy por hoy los sacrificios financieros que son los necesarios, ya sea mediante impuestos más altos sobre la nómina o recortes de beneficios, todo con el fin de poder mantener este programa a flota en el futuro. Los estadounidenses se dan cuenta de que esto debe de abordarse rápidamente. Pero la pregunta aquí sigue siendo, ¿están los estadounidenses hoy dispuestos a morder la bala, por así decirlo, y soportar algunos años de dolor económico, con el fin de obtener ganancias a largo plazo? La respuesta probablemente sea no. Pero bueno, dentro de nueve años, veremos el resultado o las consecuencias de las decisiones que hoy tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos están tomando. La respuesta probablemente sea no. La respuesta probablemente sea no. La respuesta probablemente sea no.